hello 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 ya estamos cumpliendo penitencia en la otra resultó un poco así asombrosa nos faltó agallas estamos viendo a quien tiene agallas huevitos de eso vaya vamos con esta y esta es la penitencia más difícil podría decir yo porque la otra era sólo tocar y comer y sentir y compartir pero está la más fea voy a invitar a la ingrid que vaya a tener para que la cubeta que está con agua asquerosa sucia cosas del baño como melele cosas que saca el agua cuando se rejunte un volado y esos van los niños van a ser bañados de las que se bañan con razón te vi ahí que estaba juntando para bañarse hoy lo vamos a bañar con esa agua pero como es penitencia verdad no traiga la kiss y trae va pero lamentablemente por aquí había el sonido de aquí les quedan y le estaban haciendo así y estaba pero lamentablemente dicho por esta vez este harold va no vino no cumplió la penitencia y no trae no no trae el agua sucia mirado y quizás porque era la crisis entonces van a quedar ustedes van a quedar en suspenso para caer suspenso para caer pendiente la y la christie y anderson va a quedar porque porque no están las aguas sucias y yo las tenía ahí entonces éste está pensé ya queda para caer pendiente van chiquita la va a quedar pendiente miren el agua venía limpia mí y estar al ser tibocó que hombrecito vaya hoy sí no se han salvado no se han salvado hoy vamos con la penitencia de la suegra y amad pero también no hay que esta penitencia de tragar entonces ponga el pastelito aquí a ver quién se lo termina más rápido pero que se vea clarito ahí verdad vamos aparte no hija que ha partido aquí no es de partido aquí tiene que morder a vaya lo que quiero yo vaya no les quiero pedir un favor los demás atrás y por dónde está aquí va a estar este las vayas ahora ponga la par de amadeo amadeo ponete y aquí la suegra de la paz a la parte porque usted va a competir con amadeo y así mordida usted mordida usted no no así vaya mordida y como mordida digamos que usted le hace sensual como muerte como que no hay que montar la boca imitar entonces fíjate cómo muerde la suegra y tienes que imitarla vaya entonces vamos a la penitencia estas son penitencia que está cumpliendo amadeo y la y la y la suegra vaya entonces vaya entonces estamos aquí verdad pero eso no se vale porque solo comiendo van a estar eso no se vale la cara es de un cable mejor bueno te bañaron con agua chucas y como como vamos a estar comiendo mucho le dieron mucho va a quien apoya que a ver son dice que le unten la cara pero a alguien no le gusta iba que le unten la cara porque hay no como defiende a su amor no pero como sólo van a estar comiendo un tema de la cara no como si ha dicho no es nadie tiene que tocar mira entonces vamos a empezar dice que andrés soltaba a renegar que le untemos la cara pero como aquella está defendida que bueno si eso es competencia comenzamos pues a la suegra son 33 pasadas ahora a la cuenta de uno a la cuenta de dos en la cuenta de tres ortidas tiene que hacerle tal como la suegra le hace amadeo mira tiene que hacerle como le hace la suegra la cosa quiere ver quiero ver quiero ver la carita la segunda va a por la segunda y así amadeo segunda competencia y mira adiós yo quisiera morder ahí arribita la cosa es de que si la competencia es supuesta por guanaquitos este tenemos que cumplir rosa si no quieren que le llenemos la cara ninguno de los dos porque ahí sería los dos pero yo creo que tiene que poner más así ahorita la cámara lenta la cámara lenta si amadeo aquí le falta ¡Pero está lloviendo! ¡Aprovecha! ¡Pues sí! ¡Uy, hombre! ¡Ah, yo quería eso! ¿Ahí tiene que morder a Amadeo? No, más abajo. Tercera ronda hizo. Tercera ronda hizo. Tercera ronda hizo. Hoy va Amadeo, despacito Amadeo. Esas son las mañanitas que canta el rey David. Hoy, por ser tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, Vivian, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Que lo muerto! ¡Que lo muerto! ¡Que lo muerto! ¡Que lo muerto! ¡Bueno! ¡Fuerte el aplauso para Amadeo! ¡Que lo muerto! ¡Que lo muerto! ¡Que lo muerto! ¡Estuvo muy bonito! ¡No lo esperaba Amadeo! ¡Vaya hoy sí! ¡No hay que sacrificar por goma! ¡Aunque sea una uva! ¡Que se desperdició todo! ¡Está buena la uva! ¡Que lo muerto! ¡Que lo muerto! ¡Vaya voy a despedir el video! ¡Abracen Amadeo! ¡No se lo esperaba! ¡Felicidades! 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 ¡Chao! ¡Felicidades! ¡Felicidades!